Asociación Civil de Mérida busca brindar apoyos a mujeres en el municipio de Cozumel, así como poder tener unas oficinas sede en Quintana Roo para iniciar una trayectoria de apoyos y beneficios a más personas. La titular de la Fundación Itzamna, Claudia Cázares Pérez, dio más detalles sobre esto. Bueno, es mi primera vez que vengo a Cozumel acá. Una amiga que vive aquí, hace muchos años la conozco y me comentó, ella sabía que yo hace tiempo que vendo prótesis y sabe que pertenezco a la Fundación, ayudamos a la gente, sobre todo de escasos recursos, tratamos de ayudar lo más que podamos. Claro, a veces contamos con el apoyo de regidores, alcaldes, diputados, para que nos puedan apoyar y ellas tengan un poquito de calidad de vida. Dijo que tuvo un primer acercamiento con el regidor Marco Loesa, para que juntos puedan impulsar los programas y proyectos en Cozumel de esta asociación civil. Es Fundación Itzamna, estamos en Mérida, se hizo aquí pero nos fuimos a Mérida, estamos tratando de abrir ahorita una sucursal de la Fundación en Cancún, todavía estamos allá moviendo. Hacemos muchas cosas porque vemos diferentes tipos de cáncer, no solo el cáncer de mama, vemos leucemia, vemos el cáncer de próstata, el digestivo, tratamos de darle seguimiento a las personas, tenemos otras personas que colaboran con nosotros, que a través de ellos igual nos ayudan para poder ayudar en los estudios. Tenemos unos biólogos que ellos tienen ya donde fabrican la miel y también nos ayudan para los estudios. Tenemos un licenciado que también damos asesoría jurídica y otras personas que trabajan con nosotros, que nos apoyan también. Claro que sí, estamos en pláticas con el regidor, también para tener unas pláticas de cáncer de mama y también tenemos la posibilidad de poder apoyar a otra persona, que apenas supimos ayer que igual necesita unos estudios y una hiperprótesis. Igual probablemente daremos la vuelta acá porque ya me siento en casa, ahora sí aquí en Consumer con el regidor. De igual manera el regidor señaló de los planes que se tiene con esta asociación para el beneficio de la ciudadanía. Esta fundación está realmente comprometida en mejorar la calidad de vida de las personas que adolecen de este tipo de padecimientos. Están comprometidos y quieren realmente formar parte de ello. Realmente quieren apoyar aquí a las personas en Cozumel. Sabemos que este es un tema no solamente de la isla, sino de muchos lados. Sin embargo, bueno, es muy importante y es muy positivo saber que ya los tenemos acá, que ya están aquí en Cozumel, que ya voltearon a ver a Cozumel y que mira, por fin ya pudimos apoyar a una persona, pero este es el inicio. Estamos comprometidos en mejorar la calidad de vida de las personas y qué bonito es encontrar a una persona que piensa que piensa igual. Es muy importante. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.